Atrás del EFIL de Aragona, se va, se va, se va y... ¡Tumbó la cerca! ¡La votó por el EFIL! ¡Tumbó la cerca! El programa deportivo de la mañana con Agustín Seleño para estar bien informado de los deportes. Escúchelo de lunes a sábado de 7 a 8 de la mañana por Radio 800, La Gigante Internacional. Buenos días, buenos días, ¿qué tal, cómo están? Bienvenidos a nuestro programa deportivo, aquí está nuestra alineación de hoy. Tres flechazos certeros de los indígenas de Matagalpa acaban con el rey de la selva, León, en la semifinal. Los tantos esta noche contra Chinandega. El ganador será el rival del equipo de los Matagalpinos. Por segundo día consecutivo, los Dodgers de Los Ángeles quedan tendidos. Boston va hoy buscando cómo tomar la delantera en la serie de campeonatos frente a los Astros de Houston. Este fue nuestro line-off de hoy. Tumbó la cerca! El programa deportivo de la mañana conduce Agustín Seleño. De lunes a sábado, desde las 7 de la mañana, retransmite para todo el norte de Nicaragua, Radio Estéreo Madrid 92.9 FM y en San José, Costa Rica, para todos los nicas por la señal pinolera de Radio Managua, 670 AM. Tumbó la cerca! El estelar de las mañanas con Agustín Seleño por la señal gigante del deporte. Radio 800 AM, la señal gigante. Estás en sintonía de Tumbó la cerca con Agustín Seleño. 7 de la mañana, 7 de la mañana con 8 minutos. Buenos días a todos, bienvenidos a nuestro programa deportivo. Aquí estamos en Bolonia. Aquí estamos en Bolonia. Listo para llevar un programa más. Le damos gracias a Dios porque hoy es lunes. Iniciamos una nueva semana de trabajo. Hoy estamos a fecha 18 de octubre del 2021. Saludo a toda la audiencia a lo largo y ancho del territorio nacional. Es que esa sí es para Chaperfi, hombre. Entonces, sí, pero vos no estás entre los Chaperfi. Ya superaste las pulgadas. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por estar en sintonía. Hoy es lunes. Le damos gracias a papito Dios que nos tiene vivos, sanitos. Y aquí estamos listos para que hablemos de deportes. Hoy lunes. Hoy lunes que en León, León, León amanecieron sin equipo porque quedaron eliminados, eliminados de la contienda. Y ahora esperar qué va a pasar esta noche entre Dantos y el equipo de Chinandega que ya vienen en camino a la caravana porque vienen a tomarse el estadio de Chinandega. Se espera un tremendo ambiente hoy. En el Dennis Martínez. En el Dennis Martínez. Así, en el Estadio Nacional Dennis Martínez. Ahí va a estar el juego. Es que vos sabés que ahí está el antiguo Dennis Martínez que ya no tiene ese nombre, que nunca le pusieron otro nombre. Y el estadio que nos regalaron los chinitos y que fue inaugurado hace cuatro años fue. ¿Cuánto tiene ya? Cuatro o cinco años tiene el estadio. No me acuerdo. Y el estadio que fue donado por los chinitos y que lleva el nombre de Dennis Martínez Ortiz. 7-0-9. Estamos en Tumbó. La Cerca. Somos presentados por el Grupo Logístico en Premar. Calidad hecha a servicio. Grupo Logístico en Premar. Patrocinador oficial de este programa y de los tres veces campeones gigantes de Riva. Grupo Logístico en Premar. Hoy tendremos la rifa de la camisa de los Doyers de Los Ángeles. Estamos esperando a Sharon con su regalo. Mira, ahí está la tarjeta. Y a Lez mandamos el regalo también a la joven, a Claudia en Granada. La esposa de... No, no, la esposa de Winston. De Winston Meléndez. No, no es Claudia, es otra. Entonces, ya ellas tienen sus respectivos regalos. Por lo tanto, solo estamos esperando a Sharon para que retire su tarjeta, que ella pidió tarjeta. Bueno, quería efectivo, quería tarjeta, así que no hay ningún problema. Aquí nosotros le damos todas las condiciones. Miércoles 20, cumple cuatro años en el Estadio Denis Martínez. Ok, gracias Sosa. Gracias por el detalle. Oscar Sosa, desde España, nos aclara. Miércoles 20, cumple... Ah, miércoles 20. Y ahí, pasado mañana. El día que te vas, Carlos. El día que te vas. Cuatro años cumple el Estadio Denis Martínez. Ya, así es que, buena, buena, este... Buen dato. Buen dato. Porque, sinceramente, a mí se me... A mí se me había chispoteado, como diría Chespirito. Hay que cambiar el aceite del motor de su vehículo. Hay que ponerle lubricantes Castrol. Es el lubricante número uno en el mundo. Es distribuido por Dianca. Cuando se habla de Dianca en Nicaragua, se habla todo en lubricantes con Castrol. Castrol presente siempre en los principales eventos deportivos. Castrol, el lubricante número uno en el mundo, es distribuido por Dianca. Ya las mascarillas de Tumbola Cerca están en Miami, oíste. Mira, Maizosa, te mandé ahí, este, Ulises. Maizosa nos manda, está entrenando, ya tiene... Ya va por su tercer cliente, apenas son en Miami las nueve y doce. O sea que este hombre comenzó a trabajar hace tres horas, tres, cuatro horas antes. Así que ya nos manda, Mike, su camisa de Tumbola Cerca. Perdón, su mascarilla de Tumbola Cerca. Y la vamos a ver a continuación. Mike no va participando de la rifa. También Mike va a mandar para que regalemos más cosas. Ya me dijo Mike que va a ir a dar su vuelta al Dolphin y va a ir a la aventura mall y a todos los malls para encontrar más gorras y mandar para la propaganda. Y también podría participar también de más camisas de Tumbola Cerca o de más gorras de Tumbola Cerca. Porque yo le dije a Mike que a veces la gorra que vos traes de Estados Unidos, la gorra original, a veces la medida no da. Y no va a estar pidiendo medidas a todos los que mandan, a todos los que llaman, imagínate. Entonces, o te buscas gorras que sean con su regulador que ya no es la original y no me gusta, correcto. Pero, digamos, la mía es 7, 3 octavos. Eso siempre lo tenemos presente. Eso siempre lo tenemos presente, Carlos. Bueno, eso. Ya ni pregunto. Ya ni pregunto, Carlos. Se te puede olvidar tu talla viendo la mía. No, también. También uso 7, 3 octavos. Ah, ¿o también? Ah, ok. Mira, Mike. Mike, fíjate, Mike, que le hubiera puesto la mascarilla a ella, Mike. Si, mira, que elegancia de fotos, ¿eh? Es tu alumna, Mike. Sí, es tu alumna, es tu alumna. Mira, una dama de más de 6 pies. O más de 6 pies. Sí, hombre. Be careful, Mike. Oye. Ok, Mike, gracias. Ulises, ahí está Mike con la mascarilla de Tumbola Cerca. Antes de todo, muy buenos días a toda la audiencia, tanto nacional como internacional. A todos los amigos allá hasta el norte de California, a Don Silvio, a Mr. Zamora también, hasta Georgia, hasta allá, Atlanta, a Mr. Munguía. ¿Te la perdiste, Munguía? Sí, hombre, se perdió Munguía. Bueno, son las 7 de la mañana con 14 minutos, aunque Munguía te iba contra la cuerda. Sí, pero... 2 y 0. Pero bueno, mañana va a ser el juego clave, el tercero. Hoy descansan. Hoy descansan. Mañana van al 2 y el estudio. Mañana van 3 juegos. Bueno, sí. ¿Va a ir a ver uno? ¿Te da chance? Maybe el juego. No, no. ¿Tal vez cuándo? Eso ya está vendido. ¿Ya está vendido? Eso ya está vendido. ¿Tu hijo no va a ir? Ah, bueno. ¿Uno de tus hijos es con Atlanta? A Atlanta. ¿O sea que tenés repartida la familia? No, te enseñaron los chats que me mandó anoche un video. Ah. Dice que ella me tiene mi gorra, mi jersey y todo de Atlanta. ¿Me puedo cambiar a tiempo? Te puedes cambiar a tiempo. Pero le dije que no, por supuesto. Bueno, mira, qué buena foto esta que va participando. Te voy a comenzar a mandar fotos, Ulises, de los aficionados que están participando de la camisa de hoy que vamos a regalar solo para varones el día de hoy, para que estén atentos a la rifa que vamos a hacer al final del programa. Vamos a tener tres premios de consolación. Vamos a tener también premios de consolación. Premios número uno, la camisa. Y los otros, consolación. Correcto. Ok. ¿Metemos llamadas telefónicas o solo fotos? No, eso estuvo este... Yo pongo las reglas. Ok. Tengo una llamada telefónica. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Buenos días, Agustín Sedeño y a todos los deportivos de Tumbola Cerca. Dígame. Te habla Aquiles Obregón, de la ciudad de Matagalpa, pero ahorita te estoy escuchando en el hospital militar, que estoy haciéndome mi quimioterapia de hemodiálisis. Sí. Y quería felicitar al equipo de Matagalpa, ¿verdad? Un equipo fuerte, un equipo con defensiva, con ofensiva, con picheo y un bateo en close. Eso fue lo que le faltó a León, un equipo que no batea, un equipo que pierde. Y con dos hits y con dos carreras, en tres partidos, 21 inis con dos carreras, creo que ningún equipo gana. Y ayer pues lo vimos en siete inis, dos hits, por lo que no era un León, eran gatitos frente a Matagalpa, que fue un equipo fuerte, un equipo grande, un equipo guerrido. Y el día de hoy, entre Chinandega y Lodanto, pues nos da igual cualquiera de los dos equipos, pero preferimos a Lodanto, que es un equipo fuerte. Y vamos a llenar el Estadio Nacional de Matagalpino, que es una barra brava, una barra fiel y una barra que siempre está con el equipo. ¿Ustedes prefieren a Lodanto, es decir? Lodanto es un equipo bueno, pero Matagalpa es mejor. Ok. Entonces, ¿cuál es tu final? ¿Matagalpa-Danto? Matagalpa-Danto, para llenar el Estadio Nacional. Y preferimos venir a Managua que... Pero dime, la encuesta que hice en Facebook dice que Matagalpa-Chinandega. Sí, pero preferimos mejor Managua, porque Chinandega nos deshidratamos y ahí he pedido también que he pedido por el ambiente, muy clima, muy caliente. Ok. Y te voy a mandar un selfie de aquí en el Hospital Militar, que estoy en mi hemodiálisis y escuchando siempre a todo el estado. ¿Estás aquí en Managua? Estoy en Managua porque viajo de Matagalpa-Managua a hacerme la hemodiálisis y luego regreso a mi pueblo, ¿verdad? Perfecto. Pero siempre te escucho a todo el equipo, un equipo profesional y donde cada uno da sus puntos de vista, pero son independientes y autónomos y cada quien defiende su posición. Así que felicidades a todo tu equipo deportivo de Tumbo la Cerca. Buenos días. Buenos días. Gracias por tu llamada telefónica. Gracias por estar siempre conectados con nosotros. Son las 7 de la mañana con 17 minutos. Estamos en Tumbo la Cerca, aquí por los 50 mil de la 800, la gran señal deportiva en Nicaragua. Gracias a todos los que están conectados siempre con nosotros, los que nos ven en nuestro Facebook Live, en nuestro fanpage de Tumbo la Cerca, que está activo en este momento, pasando ya de 500 espectadores en vivo. Bueno, Matagalpa le metió 3 a León. Eso no estaba en los cálculos de nadie. De nadie. Así me digan los matagalpinos lo que me quieran decir. Inclusive, como escribí yo en mi portal de Tumbo la Cerca, en mi Facebook, en nuestro fanpage de Tumbo la Cerca, aún los matagalpinos ganando dos partidos consecutivos la noche del viernes o la tarde del viernes, aún así, la barrida no se esperaba. Pero Matagalpa sabía que si no remataba a León, se metían a problemas. Porque León tiene la fama, y el historial lo pueden revisar ustedes, de que es un equipo que sabe contragolpear, que aún herido, se convierte en un León terrible. Pregúntenle a los datos, pregúntenle a varios, inclusive a los mismos matagalpinos. Entonces, la gente dice que no hay que vivir del pasado, que no hay que vivir del historial. Pero si Matagalpa, Matagalpa estaba en dificultades. Matagalpa estaba a los peloteros renunciando. Los peloteros se les fueron varios. Atraso de pago. O sea, Matagalpa estaba en dificultades. Y ahí es el mérito de Franklin López, manager finalista por primera vez. Debutando. Como pelotero estuvo en cuatro finales, pero como manager es primera vez que va a una final. Y debutando, Franklin se convierte en el gran administrador, en el gran gestor de un equipo que se le estaba desboronando. Que había perdido a Fausto Suárez, su shortstop estelar, su primer bate. Y había perdido tres, cuatro peloteros más, con incidencia en el terreno, en el line-up. Se habían ido. El catcher, buenos días, Agustín. Buenos días, Macri. Se habían ido por las razones que fueran. Pues se fueron. Se fueron y dejaron al equipo Deby. Y viene Matagalpa y logra clasificar, supera la primera, supera la segunda etapa. Le mete al Boer en cuartos de final, la serie. Y viene ahora con los refuerzos de Renato Morales, que donde llega Renato, rinde y se convierte en un gran motivador. Es una esencia fundamental. Es ese ingrediente que le dé el sazón final a esa comida que usted está en este momento deseando. Entonces, Renato es un pelotero de gran emociones, que hace palpitar más de lo normal los corazones, hasta el punto que me movió público de Boaco ayer, para que fueran a respaldarlo a León. Eso no lo vemos diario. Que un pelotero mueva fanáticos de Boaco, y ellos mismos, los fanáticos, dijeron, estamos aquí por Renato. Y llegó Renato a León, y convirtió, llegó Renato a Matagalpa, y fue como el refuerzo clave para todo lo que estamos viendo. Según Rony Renato, de tres carreras, el viernes, por favor, es uno de los batazos más grandes y más importantes de la serie. Inspiró a Matagalpa. Inspiró, correcto. O sea, es un pelotero motivación. Pero la grandeza de esta serie, es la manera en cómo Matagalpa barre. Sinceramente, yo no esperaba barrida. Yo pensé que era una serie que se iba a ir a cinco juegos. Inclusive, Matagalpa mete dos el viernes, y yo dije, no, León, debía arrancar más de alguno. Esta serie se puede en lo más en cuatro. Matagalpa necesitaba matar en el primer juego. Porque si yo estaba en chance a un segundo juego, ahí venía el problema. Y le salió todo perfecto, Matagalpa. El picheo de Luis Castellón ayer. Menos que ser profesional. Porque aquí para todos, tengan cuidado, porque Castellón es de León, en la profesional, nada tiene que ver. Llegó a ir y estaba blanqueando. Y viene el relevo del cuarentón de Gustavo Martínez a rematar. O sea, un Castellón abre y un veterano cierra. Y le da la victoria 2 a 0 a Matagalpa sobre los Leones. Y olvídense que León son leoncitos. No, hombre. León es un equipo fuerte, de buen picheo, bien estructurado. Estructurado, pero no pudo. Y ahí está Matagalpa en su tercera final de los últimos años. Lleva dos títulos. Ganó en el 2015, ganó en el 2012 al Bóder y a los Leones en su estadio. Y ahora vuelve a eliminar a León en su estadio el equipo de Matagalpa. Es una gran temporada la que ha tenido Franklin. Es un gran mérito para este hombre. Y ahora Franklin tiene la posibilidad de enfrentarse a su ex-equipo, los Dantos. Con quien hizo historia. Con quien hizo historia como pelotero. Fue parte del cuerpo técnico y ahora estará contra ellos. O a su ex-manager y amigo, Omar Cisneros. Y también contra el Boricua. Omar, si pasa chinandegas con Omar. El Boricua que estuvo con Matagalpa y estuvo con los Dantos. El Boricua fue manager de Matagalpa cuando los Dantos lo votaron. Cuando no fue campeón con el equipo de los Dantos. El Boricua apareció en Matagalpa y ahora el Boricua está de regreso como coach del equipo de los Dantos. Y Omar Cisneros se enfrentará también a su ex-equipo. Al equipo que le dio títulos como fue los Dantos. Y también se puede enfrentar a Matagalpa al equipo que lo hizo campeón dos veces. Entonces, o una vez que una vez. Entonces estamos hablando de que es una serie entre tantos personajes que de alguna manera han tenido incidencia en estos equipos. Ya sea Matagalpa contra Dantos o Matagalpa contra Chinandega. Eso lo vamos a saber hoy a las 6 de la tarde para que estén atentos a nuestra transmisión. Véanlo por televisión y escúchelo con nosotros. 6 de la tarde, Estadio Nacional, Denis Martínez. Tendremos el quinto y decisivo juego de la serie. ¿Quién va por los Dantos? Jorge Bucardo. ¿Quién debe tirar por Chinandega? Yo supongo que va a abrir Luis Omar Riva. ¿Quiénes van en ventaja? Ahí está la barra, miren. ¿Ve qué bonito para los que nos están viendo en Facebook? ¡Oh, qué bonito! Renato, Boaco está con vos. Andamos por vos. Andamos por vos. Y la gente humilde. No, pues sí, es la barra de Boaco que llegó a respaldar a Renato Morales en el tercer juego. Para aquellos que creen que los refuerzos le quitan identidad a los equipos locales. Eso es una mentira. O sea, si el pelotero llega y se conecta inmediatamente con la barra, como hizo Renato, con Guaco y como hizo Renato, con el equipo de Matagalpa, no tenés ningún problema. Lo que hizo Luis Castellón. ¿Ustedes creen que la gente de Matagalpa? Es que como ganó Luis Castellón no estoy alegre. ¿Helmo? No, están contentos. Es contento. Y no necesariamente tiene que ser esto Grandes Ligas o la Liga Española, porque así pasan todos esos equipos. Los Doyers tienen peloteros de todos lados, de muchos países. Y vos sos tollerista y feliz, que gane Urias, que es mexicano. Por supuesto. Entonces, el refuerzo ayuda. Es cierto, muchas veces te le quita el espacio al pelotero de la región que llegó al equipo. Pero hay que destacar también que le da chance a un Danilo Bermúdez. Que es un pelotero que en Rivas lució este año y por sus calidades está con los tantos. O sea, le dio continuidad a un muchacho que ya le consiguió la primera victoria al equipo los tantos. O sea, que también te ayuda a proyectar algunos peloteros que tal vez con su equipo no iban a llegar tan lejos. El propio Castellón se hubiera quedado en la primera. Correcto, Castellón que estuvo con el equipo de Ginoteca. Entonces, yo creo que los refuerzos tienen esa salvedad. Lo que sí creo yo es que ya en la última línea de refuerzo, que es después de cuartos de final, no deberías de votar a nadie. Porque se queda mucho pelotero fuera con utilidad y que te puede dar espectáculo, como el caso de Membreño en el equipo de Matagalpa, que hace... A pesar de que lució fenomenal el pichón de Matagalpa, creo que Membreño todavía alcanzaba en ese picheo. No, y Matagalpa ha sido un equipo muy bien configurado. Miramos que en la primera vuelta estuvo punteando. Ya en la segunda tuvo altibajos, pues, porque estos peloteros, pues, decidieron buscar... Algunos peloteros como Fausto Sárez hicieron buscar un mejor futuro. Sin embargo, ahí se mantuvo una gran elección de los refuerzos. También eso es clave de Matagalpa. Si bien su picheo es prácticamente lo que ha hecho que el equipo avance, sin embargo, también los aportes de peloteros que no esperabas, como Ariel Rayo. Mirando, miramos que Ariel Rayo, este, entró por sustitución de Moncho Flores e hizo un buen trabajo ayer Sandy Moreno Jr. siendo bastante productivo. Entonces, esa cohesión que ha tenido en todos los sentidos de Matagalpa ha sido clave. Y si Matagalpa llega a ser campeón, siempre se va a recordar ese segundo juego contra el Boer, que estaba prácticamente a un out de la derrota y de irse el 0-2 a su casa. Y lograron empatar la serie y lograron condornarse hace una semana... Lograron avanzar hace una semana ante el conjunto de los indios del Boer. Y espectacular, pues, lo que hizo Matagalpa. Miramos que de inicio a fin en esta serie contra León se vio una superioridad en todos los aspectos. No descartemos de que Gustavo Martínez abra el primer juego de la final, a pesar que salvó ayer. Tomando en cuenta que Castellón tiró, que Berman Espinosa ha lucido muy bien en los relevos. Yo no descarto que aparezca Gustavo abriendo contra los tantos o contra Chinandega, aunque va a tener varios días de descanso en su picheo, así que tendrá de dónde echar mano, porque estará listo también Wilder Rayo por el equipo Matagalpino. Tengo llamada, buenos días. Muy buenos días, Agustín. Buenos días a todos. Bueno, León no merecía ganar porque no batió. El que no batea no merece ganar. Pero sobre todo, no merecía ser campeón. Después que le ayudaron, literalmente le ayudaron a clasificar dándole dos partiditos. Uno, con el problema con Padilla, y otro, que sí lo había perdido, y aún así no se lo quitaron. Después, Confidencio, que violaron el reglamento. Entonces, León era un equipo regalado en esta eliminatoria. Y ya ves, hizo para los que creen o no creen, la justicia divina del béisbol. Muchas gracias por tu comentario. Siete de la mañana con veintiocho minutos. Estamos en Tumbola Cerca. Recordemos el honrón de Renato Morales. Lo tenemos ahí. Qué batazo el de Renato Morales. Debe convertirse, sí. Bueno, de hecho, ahorita es el mejor bateador de la post-temporada en Nicaragua. El mejor bateador de la post-temporada en Nicaragua. Ahí lo vemos en acción. Este fue en el primer juego, con dos en circulación en el segundo episodio. Renato Morales con estadio lleno en Matagalpa. Y logrando enfrentarse al abridor del equipo de los Leones de León. Gracias, Álvaro Rubí. Le tira y conecta un batazo largo al Rayfield. La bola se va, se va, se va. Y tumbó la cerca. La botó por el Rayfield. Honrón de tres carreras, señores. El elixir del manager, dicen, ahí en Grandes Ligas. Qué batazo. Honrón de tres carreras. Ahí va, recorriendo el cuadro. Y va con la mano hacia arriba el hombre. Y la gente. Y esa afición que atrapa a Renato Morales. Y ahí Renato los tiene también atrapados. El bateador del momento. Un cuarentón. Renato Morales. Ya en la recta final de su carrera. Repartiendo palo todo. Ya está el tercer mejor de Masaya. Podemos decir, después de Norman Cardoso. Sí, sí, claro. Yo creo que sí, ¿verdad? Por supuesto. ¿El equipo original cuál es? San Fernando. El de Masaya. Pero él está convertido, para mí, en el tercer mejor jugador en la historia de Masaya. Él es Masaya. Y de justo arriba. Donde llega el tipo, enciende la mecha y se convierte en gran figura. Jorge Solídez de Los Ángeles. Le siento mucho. Buenos días. Buenos días, Agustín. Y ahí, solo porque llegó a las siete y cuarto. Se las está dando McLean y llegó cizañoso. Pero, ¿por qué? Hay gente que no está contenta por Castellón. Eso es cizaña, hombre. O sea, un ejemplo. Yo soy profesional, soy boerista. Y cuando hay refuerzo, si es un refuerzo al boer y mete palo, yo estoy alegre y lo siento y lo vivo igualito. A ver, que me diga quién es la gente que está diciendo eso. Si en Matagalpa están contentos, hombre, McLean. No seas cizañoso, hombre. Bueno, y hay. ¿Qué? Nada de cizaña, Jorge. Fíjate que hay mucha gente que vive reclamando que los refuerzos, que la identidad, que le quitas un montón de cosas. O sea, no lo dije por vos, pero si te sentís golpeado, pues lo siento. Pero, honestamente. Dejé de estar con esos piropos. No, no, no. Es que no lo dije por él. Ni me acordaba de Jorge, honestamente. ¿Cómo no te vas a acordar de Jorge? No me acordaba porque ya le habían eliminado al boer. O sea, no lo digo por eso. Sí, no lo digo por eso. Lo que estoy diciendo es, estoy destacando lo que está haciendo Renato. Y hay gente que dice, vemos en León, los leoneses, y te voy a hablar con nombres de fanaticadas, estaban molestos porque no habían casi leoneses en la alineación. O sea, todos eran foráneos. Es que eran muchos foráneos, dicen ellos. Pero ya hay, si es que de eso se trata. Si vos tenés un foráneo ahí que te ayudó y te llegó a apoyar, y el reglamento te lo permite, hay equipos en países como en México, las chivas no te meten ningún extranjero. Todos son nacionales. Y las juegan así, se olvidan de que si hay refuerzos y hay que poder tomar extranjeros. Todos nacionales. Todos nacionales, sí. Ya haces cosas de ellos. Sí. Pero si León quiere hacer lo que lo haga. La costa lo puede hacer, pero como el torneo también tiene el asunto de los menores, te obliga a que lleves peloteros de varios lugares, o que tengas que dejar de ir peloteros. La costa, si tuviéramos un campeonato libre, armamos un trabusco que va a ser difícil ganarle a la costa. Pero no se puede, porque el reglamento te obliga a tomar refuerzos. Pero yo lo que estoy diciendo es que los refuerzos te le dan identidad y logran, como lo que estamos viendo de Renato, esa familia que llegó. Oye, venimos por Renato, porque claro, cautivó a la gente de Huaco. Y Huaco anda apoyando a Matagalpa. Sí, y ellos quieren ver a Huaco, perdón, a Matagalpa contra los Dantos, que son los que se acabaron con el sueño de los huaqueños. Eso es lo que estoy diciendo. Nada tiene que ver, Jorge Solí, con tu situación, con el bóver, que se te eliminaron o no te eliminaron. Honestamente, no lo dije por vos, pero no sabía que estaba dentro de los que estaban molestos. Vinieron dos fanáticos ahorita a retirar su mascarilla. Yo tuve que salir un momentito del programa y estaba acá afuera retirando un par de mascarillas que se las llevaron para estar más tranquilos. Siguiente llamada, buenos días. Buenos días. Le recuerdo a Jorge Solí, que él dijo que esos equipitos ya hayan jugado a su final, cuando eliminaron al bóver. Que no sea de dos caras. Ahora que Matagalpa está en la final, lo está defendiendo. Bueno, bueno, comienza el combate. Doble moral, doble moral, fíjate. ¿Cómo es doble moral? Porque primero le tiras al campeonato, decís equipito, te referís mal. Última hora, el bóver quedó oficialmente eliminado. Así me voy. Por si no se ha dado cuenta. Por si no se ha dado cuenta, Jorge, que ya quedó eliminado. No, mírate que está lleno de memes todo esto. Y el portal este de Planeta Béisbol y las otras páginas también se dedican a sacar unos memes memes atractivos. Llamada, buenos días. No es justo eso de los refuerzos. Buenos días, no es justo eso de los refuerzos porque un pelotero que pasa toda la temporada jugando con él y después llega un refuerzo y le va a quitar el puesto, creo que no es lógico que lo saquen por así, por así. A mí siempre me ha dicho que yo prefiero una post-temporada sin refuerzo. ¿Por qué? Porque el refuerzo es mejor que el que te llevó a las finales o a la siguiente etapa. Entonces, digamos, Matagalpa. Matagalpa clasificó, pero ya llegaron los otros refuerzos y le quitan a los que te llevaron a la clasificación. Desde el punto de vista espectáculo es otra cosa. Pero ya los equipos ya no son los mismos. Pero eso ha sido toda la vida. Y a la gente le gusta. Correcto. Entonces, pero si a mí me preguntan, yo prefiero jugar la post-temporada con el equipo original. Con el equipo original. Por ejemplo, es que tiene una de Cali y una de Arena y lo hemos discutido muchas veces. Por ejemplo, lo de Bermúdez. Es un muchachito que salió de Riva y que llegó a los Dantos y dio una faena monticular que si se ha quedado en Riva no lo vemos. O sea, también se hace justicia con ese pelotero que con su equipo tal vez no va a llegar. O sea, yo lo que yo veo ahí es que te ayuda. Le das continuidad. Le das continuidad. De una u otra forma, para mí, ayuda. Yo sí creo, si vamos sin refuerzo, pues sin refuerzo. Pero que no sea porque la identidad. No, porque la identidad, el equipo no la pierde porque llegue un pelotero de otro lado. No la pierde. Mira el Cacerranto Morales. Creas esa identidad. Correcto. Igual te metes con la afición. O sea, yo creo que no se quita la identidad porque llegue alguien o no llegue alguien al equipo. Yo pienso que, perdón, yo pienso que el refuerzo, cuando lo escogen, lleva una gran responsabilidad en demostrar el por qué. No se va a ir a estar de brazos cruzados. Vos sos un refuerzo aquí. Sí. Tienes una gran responsabilidad con nosotros. Es un refuerzo importante. Importante. Aunque el encabate es el sábado. Llevas calendario. Aunque el encabate es el sábado. ¿Por qué? Porque el encabate con Ulises, hombre. No, no me eches a pilar con Ulises. No, hombre. No me eches a pilar. ¿Sabe qué me dijo? Ulises. No te voy a dar café por tu culpa. Pero le dio a Carlos, mira. No, a mí me lo dio, pero me lo dio. No, pero el tuyo el chingaste. ¿Este le dio café? Bueno. No, no. O sea, 7 de la mañana. Llamada, buenos días. El de Enrique. Aló. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Buenos días. Adelante. Hay que darle mérito a Matagalpa, hombre. Y mi pronóstico es Matagalpa-Chinandega. Mi pronóstico era León-Chinandega. Ahora, ¿qué me queda? Chinandega-Matagalpa. Yo dije Matagalpa-Danto. Puede darse. Porque yo creo que hoy, si Bucardo ve en ventaja, pero va a ser determinante el pichejo. Fíjense bien, esta es una serie que le ha mangoneado Ronald Gar. Ronald Gar es el bateador de los dantos. Es el bateador del momento. Otro veterano. 11 empujadas para este hombre en el doble juego. 7 en un partido, más 3 que metió en el primer juego. Es un fenómeno. 8 en un juego, perdón. Porque 7 fueron con un honrón y había empujado otra. O sea que, en la paliza de 12 a 0, Gar empuja a 8. Y en el primer juego, en el primer partido, Gar empuja a 3. Y en el juego del miércoles, Gar empuja a 2. Gar le ha metido 3 honrones a Chinandega. Ese es el bateador del momento. Diríamos, está jugando para su papá. Como que no tiene el primer afil y lo tiene motivado. Entonces, ¿cómo neutralizar a Gar? ¿Cómo eliminar a Gar? Es la misión que trae hoy Luis Omarriba. ¿Será posible que Jorge Buscardo mantenga la consistencia que tuvo en el juego número 1 de la serie? Son pocos días de descanso. ¿Será posible que Luis Omarriba nuevamente sea castigado y lo saque en loco en un inning y dos tercios? Que lo hizo el equipo de los Dantos. Este es un partido donde si el picheo soca, se impone, vamos a tener problemas, en este caso, el equipo de los Dantos. Si Chinandega su picheo viene socando, la artillería de los Dantos va a sufrir. Porque se demostró que con el picheo, cuando hay buen picheo, la maquinaria se traba. Entonces, vamos a estar atentos a ese picheo que presente el equipo de Chinandega el día de hoy. Hoy van todos. Omar Sinero sabe que no hay mañana. Aunque pasado mañana arranque la final. Omar Sinero sabe que aquí tienen que munir con todo. Hoy José Martínez. Hoy nuevamente el otro relevista, Carrero. Hoy van todos. Llamada, buenos días. Buenos días, Agustín. Adelante. Buenos días, mi hermano, a mi hermanazo, Maclín. Este, hombre, Matagalpa está en su momento. Matagalpa está... Todo le está saliendo bien a Matagalpa. El picheo está socando. No están bateando mucho, pero están bateando a la hora buena. ¿Ya? Y ahí la final tiene que ser Matagalpa tanto, papá. Matagalpa tanto. Ahora, lo que veo con lo del bóver es que... Acabo de... O sea, estoy viendo que el bóver sí tiene arrastre popular, brother. Lo eliminaron y todavía siguen hablando de él. ¿Me entendés? En eso estoy de acuerdo con la persona que llamó. No superan al bóver la gente. Yo no sé por qué. Yo un equipo eliminado está eliminado. Pero siguen hablando como que si lo eliminaron en final. ¿Me entendés? Eso es lo que él... Según veo eso. Gracias, Agustín. Gracias por tu llamada telefónica. Un vistazo a los que nos ven en Facebook. Dice Guillermo Santiago Celaya Centeno. Vamos a domar cualquier peluche que entre entre el Chinandés y Danto. Vivan los indígenas de Matagalpa. Aunque le duele. Aunque le dé su colerita. Dice Guillermo Santiago Celaya Centeno. Que esté en Facebook. Orlando López está en sintonía. Calvo Rosalía. No importa con quién quiera jugar. Ya sea Danto. Los tigres, los indígenas. Dejen de jugar con todos. Viva Matagalpa. Dice el mensaje. Fer Oviedo. Tiene que abrir Santos Arquín. Dice. Podría ser Santos Arquín también. Sí. Sí. Fíjate. Dejate que sea una buena opción. Podría haber Santos Arquín en el último juego. En vez de Soma Arriba. Y vienen detrás de todo. La verdad que tienen que ir con todo. Pero sí. Los tantos van con Jorge. Con Bucardo. Esa es la opción. Esa es la decisión. Y todo después de Jorge Bucardo. Que tuvo una gran actuación frente a Chinandega ya. Y que uno cree que es el... O sea, si vos tenés a mano a Bucardo en este béisbol. Independientemente que no haya sido su mejor temporada. Uno va con Bucardo. Creo que Bucardo todavía está vigente en nuestro béisbol. Dice un mensaje de Flecheros de Solingalpa. Todos los equipos tuvieron refuerzos. Pero como es Matagalpa que clasifica la final. Entonces se critica los refuerzos. Sé serio, McLean. Dice el mensaje. Pero si no lo estoy criticando. La gente oye al revés el programa. Honestamente. Yo estoy diciendo. Estoy destacando los refuerzos. Además, a mí me están atacando. Porque yo estoy diciendo que los refuerzos. Son peloteros que no importa. Que lleguen a jugar por la ciudad. Le dan identidad. Se conectan rápidamente. Como el caso de Renato. Mira a Matagalpa. Le estoy yendo también. Bueno, lanzaron para 0.67 en los tres juegos frente a León. Pero Ariel Rayo. Que sustituye. En el primer juego a Moncho Flores. Por el pelotazo. Batea de 7-4. Y es el mejor bateador de Matagalpa. O sea, que estaba en la banca. Un matagalpino. 5-71. Tiene de averaje. Y algo bueno en Matagalpa. Que varios de los refuerzos son del norte. Y esta gente representa al norte. Moncho Flores es del norte. En el caso de Rafael Estrada. Es del norte. Que está con el equipo de Matagalpa. De refuerzos. Y no me digan que Gustavo no le lleve identidad al equipo de Matagalpa. Ese le anda gana. Ese quiere que pasen los tantos. Gustavo Martínez quiere que pasen los tantos para tirarle. Igualmente a Samuel Estrada. Son peloteros que estaban en los tantos. Y que no salieron bien. Ellos quieren. Ellos quieren. Franklin quiere enfrentarse a los tantos. También. Samuel quiere relevar a los tantos. Rafael quiere pegarle doble a los tantos. Gustavo quiere blanquear a los tantos. O sea, que los tantos contra los tantos. Sí. Esa es la final. Hay una lucha. En la final va a ser tantos versus tantos. De orgullo. De orgullo. O sea, cuando un pelotero te va de una ciudad. Y después te dicen. Bueno, aquí estoy. Me votaste. Pero yo estoy aquí. Samuel lo dijo en una entrevista. No me. No esperaron. No me tuvieron paciencia con mi lesión. Y ahora Samuel. O sea, vos lo ves tirar a Samuel. Y hace unos partidazos. Mucho mejor que antes. Porque ya tiene madurez. Samuel Estrada. Llamada. Buenos días. Saludos a Bustín Cedeño. Señal perfecta de aquí en Pamplona, España, hermano. Este, bueno, para dar mi comentario sobre la serie que ha tenido Matagalpa. Pues la verdad que ahora visto lo visto, yo creo, hermano, que para mí es el fuerte candidato a ser campeón. La verdad que el picheo está ahí. Está muy bien. Se reforzó bien con la llegada de Luis Castellón. Con los refuerzos. La verdad que sí. Han dado mucho empuje al equipo. Más los chavales que estaban en el equipo. El equipo está súper bien. La verdad que veo favoritos ahora mismo. Sobre todo, por todo, a Matagalpa. Y qué bien por Renato Morales. Cómo se ha echado al bolsillo, como se dice el dicho, toda la barra. En principal la barra de Huaco. Tuviste la pancarta que andaba de Huaco. El bus que andaba de la barra de Huaco apoyando a Matagalpa, apoyando a Renato Morales. Ese es un ejemplo a seguir para muchos chavalos. La verdad que sí. Y gracias, Agustín. Saludos a todos ahí, compañero. Gracias por tu llamada telefónica. Gracias por estar siempre conectados con nosotros. Otra llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Agustín. Y a todos los que te acompañan ahí en Radio 800. La verdad, muy feliz y contento. Como lo dijiste hace rato, tres flechazos y nos llevamos el trofeo. La verdad, estamos muy contentos y agradecidos con todos los peloteros que han llevado el equipo hasta este punto de la final. Muy feliz y contento, la verdad. Y también agradecerle a todos, a todos, a todos los fanáticos que estuvieron ahí en el estadio. Bueno, yo no pude estar ahí porque estoy fuera del país, pero sí, también apoyo desde la distancia. Y también agradecerle y felicitarle a los de Huaco, que también hay a todos los que participaron ahí de distintos municipios, ciudades, de todos los lugares que llegaron a apoyar a nuestro equipo de Matagalpa. Estamos muy felices y contentos, la verdad. Y bonita llegada de Caravana, desde León hasta Matagalpa. Bonita, bonita. Yo vi todo eso. La verdad, estamos muy agradecidos. Muchas gracias por tu participación. Gracias por tu llamada telefónica. Gracias por estar atento a nuestro programa deportivo porque nos están mandando casualmente lo de la caravana y todo lo que pasó ayer en la llegada del equipo de Matagalpa. Grupo Cuta, recuerda que tiene los repuestos genuinos para el motor de tu vehículo, llamar 22-53-8030. Recordá, la clave es el ahorro, reducir los costos, no la calidad de tu vehículo, 22-53-8030. Y Max Industria tiene todo, paralizaje de cargas, hogas, cadenas, cables, lingas, tecles, pastecas, arneses y una amplia gama de productos para fronterías pesadas. Max Industria, la confianza que dan los expertos, kilómetro 6 y medio, carretera sur, tiene ya la máquina de hacer estrobo, todo para la pesca industrial, artesanal y deportiva, pesca industrial. Y usted puede llamar al 22-650-479, kilómetro 6 y medio, carretera sur. Atento que vamos a entregar, vamos a regalar la camisa, pero al final, en los últimos cinco minutos vamos a poner fotografías para escoger al ganador de la camisa de los Doyers de Los Ángeles. Ya está Charon aquí, venga para acá Charon, pase adelante. La ganadora de, no, no, la segundo lugar, pues digamos. Aunque aquí no hay, no hay ni primero, ni segundo, ni tercero. ¿Cómo está Charon? Mucho gusto. ¿Está todo bien? Sí, claro. Aquí le entrego su tarjeta, ¿veos? Muchas gracias. ¿Y qué le parece el programa? A ver, cuénteme, ¿cómo se motivó usted por participar? Ok. Pues yo sigo el programa porque, pues soy muy cercana a Santos Jarkin, entonces este año, sí, entonces este año empecé a seguir, mi papá ya lo cuyo, ya lo seguía. O sea que sos poderista, pues. Soy poderista. Y ahora vas con Chinandega. Sí, hoy voy al estadio a apoyar a Santos y a Chinandega porque, y de ahí, ahí están nuestros jugadores. Claro. Y pues este, yo veo el programa, cuando me despierto temprano veo el programa y entonces veo como que los Doyers, porque yo soy súper fanática de los Doyers. Pero tú te pusiste una gorrita a las Doyers, ¿no? Sí. ¿Dónde está la gorrita? Ando en la de Nicaragua. Pero ese es. Para que no te vayas con las manitos vacíos. Mira. Ah, muchas gracias. Entonces, pues ahí estoy. Es de Carlos Moisés Pérez, que vive en Los Ángeles, Nicaragüense, que está apoyándonos en el programa. Genial, muchísimas gracias. Yo creo que comparten nuestro amor Doyerista y estamos sufriendo. ¿Por qué se dice los Doyers? Contame. Me gusta mucho Care Show. Yo lo recuerdo cuando estaba en su apogeo ahí con Scherzer y se tiraban ahí en las competencias a ver quién metía más ponches. Entonces, realmente, pues ahí fue donde empecé a seguir a los Doyers. Yo inicié viendo a los Yankees. Los Yankees me gustan en la americana, pero yo... ¿Por la básica? No, 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 desde antes. Desde el 2010, 2011, sí. Y pues después empecé a descubrir a los Doyers. Mi abuelo paterno es súper fanático de los Doyers. Entonces yo, ok, dije, voy a empezar a ver este equipo. Y realmente le tomé mucha admiración a Care Show. Me gusta la curva que tiene. Entonces yo... Hablaba muy bien del Billboard. También para cronistas. ¿Te gusta la crónica? Aquí hay una vacante ahorita. Puedes pedir. Te podemos dar de baja a McLean y a Jeroen. ¿Pero por qué me va a dar de baja? Porque de ahí a un lugar se fue Harold. Y Carlos Moisés no se quiere ir. Sí. ¿De dónde? ¿De dónde? Disculpame. ¿De dónde conoces a Santos? ¿Y cuál es tu amistad con él? Tomando en cuenta que es uno de los mejores pitchers este año, jóvenes. Y sabemos que está en la universidad. No sé si por ahí lo conoces. No, no, no. Yo lo conozco desde el 2017, cuando él estaba en la reserva del POR. Entonces pues yo apoyaba a los jóvenes prospectos del MLB. Porque yo estudiaba con uno de ellos. Entonces fui a uno de los juegos. Y ahí pues lo conocí. Realmente pues hemos tenido una amistad muy, muy cercana. Es mi mejor amigo. A mí me gusta. A yo le gusta. Pero es por ahí. Realmente este año hemos estado muy cerca. Y el año pasado también. Pero pues realmente para mí ha sido súper feliz ver cómo Dios ha honrado. Y lo ha respaldado en todo este tiempo. Este año que ha sido buenísimo. Entonces pues por ahí lo conozco. ¿Estás estudiando, Charo? Sí, estudio marketing. Te lo cambiamos. Me das ese y te doy este. ¿Qué tal? Espera, Carlos Moisés. Muchas gracias. Vamos a ver, Carlos. Un poco te quitas la gorra, Moisés. Ah, que está marcada. Es que la tía está marcada. Pero tienes esa gorra. Oh, no. No, niños de esa gorra que tienes ahí. Oh, no, no. Eso es para los balones. Para no parar donde dijimos. Gracias, Charo. Muchas gracias. El programa. Le voy a arreglar una mascarilla para que se quite ese mejor esta. Yo se la voy ahora. ¿Y que la llevo al estadio? Que la llevo al estadio. Y se la llevo al estadio. Yo voy a ir al estadio. ¿Y qué número usa Kershaw? Kershaw ocupa el número 22. Oh, sí. Oh, entonces ganó la camiseta. ¿Por qué te vale? Ayer se que te manden mujeres va a hacer el club con Kershaw. Ok, perfecto. Para que ella participe. A ver si se la gana. Ok, ok. Muchísimas gracias. Que tenga buen día. Muchas gracias. Bueno, aquí está la ganadora. Así es que habla muy bien de los doyers. Oh, ya, sí. Se envuelve bien. Tiene buena manera de hablar. Mucha facilidad. Oh, Maclin. Dice buenos días. Y lo bueno que son todos del mismo tamaño aquí con Ulis y con Carlos. Con tu arma en remojo. Y con Carlos. Que te llegan a los buenos proyectos. No, yo me voy para Estados Unidos. Si yo me voy de aquí, el día que me vaya aquí voy para Estados Unidos. Pero quién sabe si lo hagas allá. ¿Por qué? Si yo he trabajado de inmigrante, ¿qué te pasa? El sábado los Mediarrojas de Boston empataron la serie entre los Astros de Houston con dos cuadrangulares en ines consecutivos con la casa llena. Primero de Y.D. Martínez y después del dominicano Rafael Díver. Ese mismo día, sábado en la noche, los Bravos de Atlanta ganaron el primer partido ante los doyers de Los Ángeles, dejándolos tendidos. Una gran actuación de Matt Frick desde el montículo de Atlanta, viniendo desde detrás. Hay que recordar que este equipo puso en apuro a los doyers de Los Ángeles. El año pasado es una mejor escuadra, más experimentada. Sus novatos han dado el salto de calidad. Ayer en la noche, otro gran juego abriendo Scherzer contra Ian Anderson. Los doyers se pusieron arriba 2 a 0 con cuadrangular de Corey Seager. En el quinto inning, un ex doyers, no hay peor cuña que la del mismo palo, Jot Pedersen, que se crece en octubre. Le conectó cuadrangular de dos carreras a Matt Scherzer, que salió explotado. Después los doyers se fueron arriba 4 a 2 con un imparable de Chris Taylor con dos outs. Atlanta vino y empató ante Julio Urias, que aquí se está criticando mucho a Robert. Si es cierto que Robert ha hecho a veces muchas decisiones o movimientos incomprensibles. Sin embargo, hay que darle mérito al bateo de Atlanta, porque Urias el año pasado fungió como relevista. Y se puede decir que en la serie de campeonato y en la serie mundial fue el pitcher más valioso de los doyers de Los Ángeles. Prácticamente no otorgaba ni corredores en primera base. Y ayer los bravos le empataron el partido. Llegaron a la novena entrada y los bravos dejaron tendidos por segunda noche consecutiva a los doyers de Los Ángeles. Y algo pues que siempre llama la atención, que aquí te dicen más a veces las personas y los entrenadores, que no hay que lanzarle el primer lanzamiento. No hay que batear el primer lanzamiento. Y ayer, Eddie Rosario le conecta al primer lanzamiento. Ese hit que no pudo detener este Corey Sieger y que dejó tendido al conjunto de los doyers de Los Ángeles. La serie se mueve mañana a Los Ángeles con Charlie Morton. Y parece pues que los doyers tienen toda la capacidad para volverse a remontar y todo. ¿Cómo que se mueve mañana? No, tienen toda la capacidad de remontar y todo. Pero parece que a los bravos de Atlanta difícilmente se les va a escapar esta ventaja por segundo año consecutivo. Aquí se puede hablar mal de los doyers hasta que Carlos se vaya. No, eso no es hablar mal, no, 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 eso no es mal. El juego de mañana, el número tres es claro. Sí, sí, sí. Vamos a apostar. Recuerde, recuerde que dentro de ocho minutos tenemos que estar... Vamos con las selfies. Vamos con las selfies. A ver, mi hermano, Ulises, vamos con las selfies. Te mandé mi selfie. Veráme, ese es la primera selfie. Déjame acordarme de este muchacho que nos mandó selfie. El día, mira, él está con su tacita de café y está escuchando, viendo el programa por internet, mira. Y tiene ahí, en su celular, está bonita la foto. No, la foto está bonita. Y el calendario también allá. La foto está bonita. Lo que quiero es acordarme del nombre de la persigue. Es que yo voy mandando y no voy apuntando. El de la taza con ojal de la foto. No, aquí voy a darlo, no te preocupes. Entonces, ese es otro aficionado que parece que va a rumbo... Está en la parada, parece que es esa. Quizás. Parece que está en la parada de buses. Favor, dice atrás. Sí, por favor agarrarme la camisa, dice el mensaje. Pero estoy buscando, hombre, las últimas... Vamos con otra foto, Ulises. Es que la primera fue de Maizosa, ¿te acuerdas? Este que pasó fue... Ese es Erling, Erling Martínez. Esa me gusta, mira. Erling Martínez ordeñando. ¿A dónde está él? En el Ayote. ¿En el Ayote? Él es el del Ayote, sí. ¿Qué te pregunté? Que ahorita esa foto. Esa foto está muy buena. Es muy buena. Levantando la producción. La anterior era la de Heredia Costa Rica, Norman Francisco. La que estábamos viendo anteriormente. ¿Dónde queda el Ayote? El Ayote está como a... 500 kilómetros. No, tal vez unos 300. ¿De verdad? Sí. ¿Ya para el ramo, entonces? Sí. ¿Si quieres ir? No, no, no. Pero está muy original esa foto. Está trabajando. La primera foto que vimos del muchacho con la taza de café y el celular es Wilfredo Gutiérrez en Estelí. Obviamente. Y la de Erling que van participando. Estas dos van ganando. La de Erling y esta van ganando. Esa de la base está muy buena. Esa está muy buena. Así que Erling va participando. Erling, en este momento. Otro más. A ver, pasemos otra. Esa está bien, mira, trabajando. La ronda. Esa está haciendo ronda, ¿verdad? La ronda. Esa está haciendo su ronda. Ander cortando el muchacho. Sí, ahí es para que... Este es la misma. ¿Cuál? Ese es Daniel Peña. Mira los dos. Daniel Peña. Te echó a la bolsa, Daniel Peña. Sí. Daniel Peña y con su camiseta tumbó la cerca. El logo. Yo creí que era empleado. No, hombre. No, no. Es que empleado no participa. No, es Daniel Peña. Un oyente. Casi, casi. Hace entrevistas. Un oyente y todo. Sí. Él participa. Participa del programa. Con su coco. Con su coco. Este es otro que está con su coco. En carretera. En carretera. Sí. Así que están... Van participando. Fotos de ahorita son estas. De tumbó la cerca que quieren participar de la selfie. ¿Qué ley? Sí. Está muy bien esa. El último que vimos de gorra. Es Lesbín Arosteí en Cébaco. Ya. Este otro, el que está... Vamos, estamos buscando los nombres. Para que estén atentos a nuestro programa. A ver qué clase de audiencia es la que tenemos. El que vimos de la ronda se llama José Romero. Mira, está qué bonita la foto. Está sembrando maíz. Este es Mauricio Castellón. Mauricio Castellón. Gracias, Mauricio. Mira, con su camisa de tumbó la cerca. Oyente nuestro, que le dimos camisa, Mauricio. Está con su pica y tiene verduras. Este es Carlos de Rivas, el que te manda. Ya saluda siempre con el radio. Un saludo para el radio. Ese que va a mandar su selfie también. Este es Carlos de Rivas. Así que... A que sea experiencia, pero que ya... Sí, hombre. Ahí están participando. Están cayendo todas las fotografías. Te mandé yo mi foto. Sí, a Ulises, a Ulises le voy mandando y ese es en el orden. Gracias. Se tiene baniado. Sí, sí, sí. Ahí está Carlos participando de la rifa. Hasta hoy, los dos que estoy viendo ganando son a Erli y al de la taza de café. A la taza de café. Este es otro amigo que va manejando, va escuchando el programa. Lo vamos a multar porque tomó foto conduciendo. No. El esfuerzo es importante, va atento. Este es Maclin, si no la... Es lo que vos decías, Carlos Moisés. El grado de dificultad, pues vamos a premiar el grado de dificultad. Gracias por la audiencia, gracias por estar en sintonía. Estoy buscando los nombres porque se me hace difícil mandar fotos y también estar apuntando los nombres. Pero bueno. Mira qué belleza, la foto que va a salir ahí. ¿Qué pasó? Ahí va a ver la foto que va a salir. Decime vos, ¿va participando eso o no va participando? No, tiene que participar. Aquí está hombre en Facebook, mirá. No, 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 descalificado. ¿Por qué? Descalificado, no. Descalificado, Ramón Maclin, manda su foto. Qué fuerte. Aquí saliste en Facebook, qué fuerte Maclin. Pero si yo quiero participar en mi obra. No hombre, sé más serio hombre. Sí hombre. La regla son empleados, esclavos y familiares no participan. Venía como oyente. Venía como oyente en ese momento. Venía como oyente. No, que como oyente. Aquí transparencia. Bueno, nos queda un minuto. A ver cuántas más podemos meter este... El de la vaquita. Sí. Para mí el de la vaquita. Ya hay un ganador, ya Carlos Moisés. ¿Cuál es tu ganador, pues, Moisés? ¿Vosué, el dueño de la camisa? ¿Cómo que se llama? Erling. Erling Martínez. El de la vaquita. Un saludo hasta la yote, ¿verdad? Así es. Yo, desde que llegué, le he preguntado a Agustín por él y qué bien. Para mí él es el ganador. La originalidad de la foto y está haciendo su trabajo. Y bueno, para mí todos son ganadores. Sí. Pero para mí, en lo personal, Erling. Erling, y al otro que está de Esteliz, que está haciendo la ronda, sembrando maíz, le damos una gorra. Una gorra, sí. Y le vamos a dar otra gorra. De la roquilla con la taza. Al de la roquilla con la taza, correcto. Ese es el de Esteliz. Ahí está. Por favor. Es serio, hombre. Está buena esa foto. Está buena, está buena. Con la camisa. Y va manejando. Y va manejando. Y va manejando. Ahí es peor todavía, porque no va guardando distancia ni nada. Hay que gustarlo por ahí. Y sin cinturón. Y sin cinturón. Nada. Descalificado y preso. Estoy estacionado. Descalificado, multado y preso. Mira, está tan bonita también. Este es Johnny Tinoco. Johnny Tinoco. Ese fue el recibimiento anoche en Matagalpa. La otra gorra se la podemos dar al Carlos de Rivas. A Carlos de Rivas. A este es Jorge Ulloa. Jorge Ulloa. De Costa Rica. Más bien que manda los zapatos. Mira cuántos zapatos tiene. Este Eladio. 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 Eladio murió. Y ahí se nos acabó el tiempo. Ganó Eladio. Bueno, señores. Gracias a todos los que participaron. Erling, te ganaste la camisa de Tumbola Cerca. Y será hasta mañana, si Dios quiere. Hoy estaremos en la zona. Voy a venir mañana. Si quiere venir mañana. Aquí se la entregamos personalmente. Aquí te la entregamos. Más pronto. Eladio murió. Te manda saludos. A Eladio le podemos dar su gorra. Porque el hombre es Telizabala. Y quiere andar protegido. Me quiere andar imitando. Te quiere imitar. Ok. Nos vemos en la zona. Hoy a las 5. Hasta mañana. Si Dios quiere. Síguenos en nuestras plataformas de internet. En YouTube. Nuestro canal de video de Tumbola Cerca. Tumbola Cerca. El programa deportivo de la mañana con Agustín Cedeño. Para estar.